¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Cuando sea grande quiero ser como tú ¡Vamos! Yo buscaba de tu cariño Un amor que no es querido Cual juguete que de ninguno Pon el alma donde se ve Las resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa del alfano Tu rosal que me he dirigido Dejo de esta referencia Que sería mi penitencia Cuanto tiempo hay que llorar Nuestra cara de experiencia Dejo de esta referencia Que un amor no le da tanto Que mi vida se acosa Y mi alma está llorando Ey 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 Yo buscaba en tu cariño Un amor que no hace libre Con el juguete que de mi Con el alma me se me Más resultas como toga Fue un error a lo que amando Se me escapa de las manos Un rostro de tu cariño Un rostro de tu cariño Un rostro de tu cariño Y no se está de pensar Un amor que no viene tanto Que destino se pasa Y que ya me está llorando Un rostro de tu cariño Un rostro de tu cariño Y todos en exas Vamos con esto para mis muchachitas consentidas Arale Arribámonos con una canción bonita Te dedicamos muy especialmente aquí a Lupita A la muchachita consentida de Chihuahua Y dice así vamos